Se están cumpliendo 10 años del día que usted fue ungido Papa. Me gustaría saber si tiene recuerdos de ese día, qué es lo que primero le viene a la memoria. Sí, quise recordar varias veces lo que pasó ahí. Realmente yo no me di cuenta de lo que iba a pasar. Como usted no tenía votos, sí, muchos tenían votos ahí. Pero en el conclave está el fenómeno de los votos de depósito. A veces uno no sabe a quién votar y entonces espera un poco y se los da a uno que no va a salir a ver cómo va la cosa. Y a ver cómo el Espíritu Santo lo mueve a uno. Yo a la mañana me vine tranquilo aquí, a mediodía, y algunos me hicieron chistes, de paso que no los entendí. Incluso cuando entré al comedor, unos obispos de Centro Europa, me decían, venga, vinencia, nos cuenta de Latinoamérica. Me tomaron un examen. Y estaba en la luna. Al salir del comedor, un cardenal viene corriendo de atrás y me dice, un minutito, por favor, ¿es verdad que a usted le sacaron un pulmón? Le dije, no, me sacaron el lóbulo superior derecho porque tenía quistes. Ah, ¿y esto cuándo fue? Yo le dije, en el año 57. Y dijo, estas maniobras de último momento, y se dio vuelta. Y ahí me avivé. Ahí me di cuenta que había campaña a favor y campaña en contra. Fui, dormí la siesta tranquilo. Otro recuerdo interesante es que cuando llegué, esto es lo que dirían los psicólogos, el inconsciente deshonesto, antes de entrar a la cistina, me encontré con el cardenal Rabasi. Empezamos a caminar en el hall grande antes de la cistina. Y le dije, usted sabe que yo para mis clases de sapienciales uso, usaba ahora no las doy más, sus libros. Y le empecé a explicar, empezamos a hablar de los libros sapienciales. Y nos pusimos en órbita los dos, hasta que sentimos un grito. Dice, ¿ustedes van a entrar o no? Porque voy a cerrar la puerta. El inconsciente de no querer entrar. Pero son cosas que uno no más maneja. ¿Fue muy diferente a la elección del 2005? No, no, no. La dinámica es la misma. La dinámica es la misma. Esta tuvo una votación más. El 2005 fue elegido en la primera votación de la tarde. Esta fue elegido en la segunda de la tarde. En la primera ya se vio la tendencia. Y ahí quiero rendir homenaje a un gran amigo, Karen Aúmez, que estaba sentado detrás mío. Y se me acercó en la primera votación y me dijo, no tengas miedo, así obra el Espíritu Santo. Me emociono porque se murió hace poquito y lo quería mucho. Y cuando en la segunda votación salí elegido, llegué a los dos tercios y seguía el escrutinio, pero llegué a los dos tercios y aplauden todos mientras sigue el escrutinio, él se levantó, me abrazó y me dijo, no te olvides de los pobres. Un gran tipo Húmez, un gran hombre, un gran hombre. Murió hace unos meses. Silencioso, pero marcaba el rumbo. Los pobres, que se yo, San Francisco, Francisco, punto. Entonces cuando me preguntaba el cardenal rey qué nombre le quiere ponerse, le dije Francisco. Marcaba un camino. Un poco fue, son las cosas que más recuerdo. Le puedo preguntar, Santo Padre, si identificó, me imagino que sí, a quienes le hacían campaña en contra en ese momento. No, no, sinceramente no. No sé si hubo campaña en contra, no sé. Evidentemente había otros que votaban a otra gente. Es verdad que al final casi fue, no digo unánime, pero sí. Bastante, ya la votación fue masiva el último, ¿no? Pero en contra no, no es, no se me ocurrió a quién. Y ponerme a imaginar, corro peligro de calumniar, así que mejor que no. ¿Puede contar a quién votó? Es secreto, así que. Reconozco que mucha gente que lo conoce a usted hace años, a veces me dice algo, se lo ve mucho más feliz que antes desde que es papa. ¿Usted siente lo mismo? Yo siempre estuve contento con mi ministerio, en los momentos difíciles, de dificultades, que los tuve, porque tuve que resolver problemas bastante espinosos, o ayudar a resolverlos. Pero la paz interior no me la sacó nadie, esa felicidad, ¿no? Se ve que la gente me mira más ahora, pero siempre fue así. Yo no creo que he cambiado acá. Por ahí me viene un poco de nostalgia a Buenos Aires, porque no puedo callejear como hacía en Buenos Aires, ¿no? Pero, si yo no sabría cuantificar la tranquilidad, la paz, la alegría interior que tengo. Para mí es siempre la misma, ¿no? Uno de los discursos o uno de sus conferencias que más me llamó la atención fue una de las primeras. Usted viajó a Brasil, habrá sido en el 2013 o 2014, y en el regreso, una periodista de la televisión brasileña le preguntó sobre el lobby gay. Y usted dijo, yo no soy quien... Primero desmintió que haya un lobby gay, o dijo, puede ser parte de muchos lobbies. Pero dijo, yo no soy quien para juzgar a nadie. Y después he leído también que usted hace referencia a que no hay que discriminar. La pregunta que tengo que hacerle es, si dejando la elección o la preferencia sexual, una persona que ha cumplido con el resto de lo que la Iglesia manda, ¿estaría en condiciones de comulgar? O le doy una vuelta y digo, ¿usted le daría la comunión? Lo que dije, dije tres cosas sobre las personas de tendencia homosexual. Una en Brasil, que es la que usted menciona, y dije así, si una persona de tendencia homosexual es honesto y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? En el viaje de vuelta de Irlanda, me preguntaron, dije, yo les pido a los padres, que si tienen un hijo con tendencia homosexual, una hija, que los tengan en su casa, no los echen como castigo, que los acompañen. La tercera fue en la entrevista a Society Press, donde hablé de la criminalización. La criminalización es un problema serio. Hay alrededor de 30 países que de un u otro modo tienen criminalizado esto. Y casi 10 la pena de muerte. Casi 10. Son las tres veces que hablé públicamente sobre el tema. A mí la gran respuesta aquello es Jesús. Todos, todos, adentro todos. Cuando los exquisitos no quisieron ir al banquete, le decían, vayan ahí al cruce del camino y llamen a todos. Buenos, malos, viejos, jóvenes, chicos, todos, todos. O sea, la iglesia es para todos. Y cada uno resuelve sus posturas ante el Señor con la fuerza que tenga. Esta iglesia es pecadores. La iglesia de Santos no sé dónde está, acá somos todos pecadores. Y quién soy yo para juzgar a una persona si tiene buena voluntad, ¿no? Si es más bien de la pandilla al diablo, bueno, defenderme un poquito. Pero hoy día se pone mucho la lupa sobre este problema. Creo que hay que ir a lo esencial del Evangelio. Jesús llama a todos. Y cada uno resuelve su relación con Dios como puede, como quiere, a veces quiere y no puede. Pero el Señor espera siempre. Le voy a hacer otra pregunta vinculada con esta y tal vez es la última vinculada a lo teológico. Tengo amigos de mi misma generación que van por lo que se dice su segunda administración o con su segundo matrimonio. Están muy felices. Se casaron muy jóvenes y tal vez no funcionó. Y tienen hijos y los educan quizás en colegios católicos o en universidades católicas. Y muchas veces tienen dudas sobre si pueden comulgar. ¿Me podría ayudar a entender? Sí, no podemos reducir una situación humana a una preceptiva. El Papa Benedicto, que sabía de estas cosas, y era un gran teólogo, no iba a tocar el violín en teología, no sabía, dijo tres veces, en el Alto Adige, una, en Piamonte, dos, y tercera en Roma, que gran parte de los matrimonios por iglesia son inválidos, por falta de fe. Y fíjese usted, a veces va a un casamiento y parece más bien que es una recepción social y no un sacramento. O sea, se casan, sí, cuando los jóvenes estos dicen para siempre, andá a saber qué entienden para siempre. Mientras duela el rollo, no sé. Y Benedicto decía, por esa falta de conciencia, gran parte son inválidos. Y hay que tener en cuenta eso, no tienen conciencia de lo que es para siempre. Una señora muy sabia una vez me dijo, ustedes los curas son muy vivos, para ordenarse de cura tienen que estar seis, siete años en el seminario. En cambio a nosotros, para casarnos, que es para toda la vida, porque un cura puede dejar, en cambio para nosotros, que es para toda la vida, nos arreglarán con cuatro conferencias. Muy sabio. Por eso se habla siempre de un catecumenado hacia el matrimonio y los primeros años de matrimonio. Vuelvo a esto, para no caer en la disciplina de la comunión. Hay gente que matrimonio es inválido. No, quizás no lo puedan probar. Y ahí ya entra la conciencia del obispo. Aconsejo a los matrimonios separados que vayan a su obispo, que vayan y le presente su situación. Le dije que era la última de algo teológico vinculado a la Iglesia y me equivoqué, no le mentí. Pero en estos tiempos se habla, y no sé los números, de que no hay tantas vocaciones. O quizás sí y no trascienden. Pero independientemente de eso, en el caso de que el celibato no fuese obligatorio, no que desaparezca el celibato, que no fuese obligatorio, ¿usted imagina que la existencia de sacerdotes con la posibilidad de estar casados, como hay en otras iglesias, podría colaborar para que más gente se sume al ser sacerdocio? No creo. De hecho, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados. Todo el rito oriental es casado, todo. Todo el rito oriental. Acá en la Curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo, viene y va. Entonces no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal. No sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido, que no es eterna. La ordenación sacerdotal es para siempre, te gusta o no te gusta. Que dejes o no dejes es otro problema, pero para siempre. En cambio, el celibato es una... O sea que Plina podría revisarse. Sí, sí. De hecho, todos los de la Iglesia Oriental están casados, los que quieren, ¿no? Ahí hace una opción. Antes de la ordenación, la opción por casarse o poder ser celibato. Santo Padre, ¿sintió al principio, no sé si ahora, resistencia de parte de la Iglesia o de los obispos de Roma para algunas ideas o algunos cambios que usted impulsa? Bueno, la resistencia es el... Como decía Pertini, ese gran presidente italiano que siempre hablaba de la resistencia, ¿no? Y lo llamaba el chufi-chufi, es decir, el que calienta el agua que con una resistencia. La resistencia es como una actitud de autodefensa siempre, ante cualquier novedad, ante cualquier cosa, ¿no? Yo sospecharía de decisiones que en las cuales no hay ninguna resistencia. Ahí sospecharía. Puede darse alguna que otra, evidente, pero si no hay resistencia, está demasiado envaselinada la cosa. No va. La resistencia es normal. Yo sospecharía de un congreso, por ejemplo, donde no se pelean entre ellos, que no hubiera diversas opiniones, que no saltaran a... que se resistieran a cosas del Ejecutivo y le votaran en contra. Un congreso pasivo no es congreso, es una escuela primaria o menos todavía. Voy a leer textual, porque me parece que cada palabra es fuerte, y lo dice Julián Herranz, que creo que es el cardenal más antiguo que tiene el Vaticano. Un tipazo. Está como 60 años acá en el Vaticano, y dijo textualmente, He trabajado para seis papas y todos han sido criticados. De los seis pontífices quizás el diablo se ha cebado con dos. Con Pablo VI y con Francisco. Siempre para dividir a la Iglesia y obstaculizar la difusión del Evangelio. ¿Qué siente frente a esto? Herranz tiene experiencia. Herranz es médico. Después entró en el Opus Dei, se ordenó sacerdote, y tiene 92 años. El otro día me escribió una carta muy simpática. Estoy muy cercano a Herranz, es muy amigo, muy amigo. Y no sabía que había dicho esto alguna vez. Si no, no puedo juzgar si es verdad o no. Pero a veces hay resistencias, pero las malas, no las buenas. Las resistencias buenas, que si yo hago un proyecto, bueno, veamos un poco, que se discuta, que se madure. La resistencia mala es la que se discute por acá y se va por atrás buscándola atrás y llegó también. Pero o soy ingenuo o no les hago caso. Se han resuelto las que ha habido. Y si hay alguna, está ahí en el rincón escondida y se agabran entre los que la sostienen. Al borde del sisma, eso es lo feo. Por ejemplo, el caso de algún obispo americano, uno muy conocido, que está ahí, que fue enuncio. Uno sabe si ese hombre es católico o no es católico. Está ahí en el borde. Por esas resistencias mal manejadas. En la iglesia, desde el inicio hubo resistencia. Cuando San Pablo cuenta, y yo me le encaré a Pedro, y le dije que era un hombre sinoso, que no hablaba de sinoso, es una palabra como si fuera de dos caras. Y que por qué se hacía con los judíos que no comía carne y a los otros sí. Lo encaré. Y eso no es resistencia, eso ayuda al gobierno. Cuando me hacen críticas de frente, yo las agradezco. Por ahí no me gustan. Pero las agradezco. ¿Algún cardenal vino y le dijo que no dé tantas entrevistas? Sí, uno. Uno. ¿Cómo lo sabe? Bueno, es mi trabajo. Es mi trabajo. Uno y hace dos meses. Le voy a preguntar algo, no lo tomé mal, sobre su vida cotidiana. Lo primero, lo vi caminando muy bien, pero hace unos meses lo vi en fotos en sillas de ruedas. ¿Podría contarnos qué ha ocurrido? Fue una cosa medio extraña. El origen, en el fondo, es que me dolían los tendones por inflamación, parece, y caminaba mal. Y ese caminar mal rompió un huesito en la rodilla. El médico me dijo que hay que operar. Pero yo otra vez, llevo anestesia de seis horas de operación hace un año y un mes. La anestesia tarda dos o tres años en irse, en los efectos. Y luego me dice, no, pero es local, me dice. ¿Y qué va a poner? ¿Agua estilada ahí? Y anestesia. dije, no. Y el fisioterapista me dice, no, esto con megatoterapia, láser, y un poco de fisioterapia se puede curar. Y logró que se soldara el hueso. Que yo ahora estoy rehabilitándome de todo eso, es decir, estirando los tendones, los músculos. El hueso está bien, eso es lo que pasó. ¿Cuántas horas duerme por día aproximadamente? Seis. Seis. Y después de almuerzo, una media horita. ¿De siesta? Sí, media hora. ¿Y de noche, que es de diez a cuatro? De diez a cuatro. Es eso. Bien. Una curiosidad, en el libro El Pastor, he leído muchos libros sobre usted, he visto casi todos los reportajes, dos libros, reconozco que me ilustraron mucho, uno el de Elisabetta Piqué y otro el de Sergio Rubín. Y ya no recuerdo en cuál de los dos. Usted comenta que desde 1999 no ve televisión. Sí. ¿Puedo saber por qué? Sí. El 15 de julio del 90. Estaba ahí con la comunidad viendo televisión y aparecieron unas cosas que no hacen bien al corazón. No, no cosas pecaminosas, pero esos relativismos que van debilitando el corazón. Yo me levanté, pues no me gustaba, me fui. Fue inquieto, o sea, ¿por qué me fui? Si no era para tanto, ¿no? Y al día siguiente, eso fue el 15 de julio de la noche, el día siguiente, en la misa de la Virgen del Carmen, sentí que no tenía que verla. Punto. Y dije que basta, y hice la promesa. No es una cosa totalmente cerrada, por ejemplo, cuando asumo un presidente, cuando estaba en la Argentina, había asumido a alguno, fui a ver televisión, cuando murió Perón, vi televisión, vamos, vi el acto nomás, cuando se cayó el avión ese en el alto parque, ahí también vi televisión, me permito una cosita, pero breve, breve, pero en general no veo, no veo para nada, no veo. Cuando jugó la selección argentina en el mundial, ¿la vio? No la vi, estaba reunido acá, con seis pilotos de Alitalia, con sus esposas, estaba reunido acá, y en un momento que fui a buscar algo, cuando volví uno, me dijo, va ganando 3 a 0, 2 a 0, 3 a 1, no me acuerdo, y está bien, dije, pero eso me hizo pensar una cosa, que me permito decirla, sin querer ofender, porque yo soy argentino también, pero un poco nuestra idiosincrasia, había los dos partidos, el de Holanda y el final, se comienza ganando 2 a 0, 3 a 1, ah, todos felices, los argentinos, nos vamos al segundo tiempo, y se termina ganando los dos por un penal, por casualidad, los argentinos tenemos eso, empezamos con entusiasmo de las cosas, y tenemos una cultura, no sé, al menos yo la tengo, de dejar a la mitad, y como que ya nos damos por vencidos antes de tiempo, o vencemos antes de tiempo, sea lo positivo o lo negativo, nos cuesta terminar el perfil de las cosas, es una reflexión mía, en base a estas dos cosas objetivas, nada más, antes me dijo que extrañaba, corretear es la palabra, callejear, callejear, callejear por la ciudad de Buenos Aires, ¿qué otras cosas si es que extraña, extraña de la Argentina? Bueno, eso es fundamental, porque eso me tenía en contacto continuo con la gente, y eso es muy variado, cosas que me quedan muy grabadas, y que cambiaron a veces mi actitud, cuando tenía que tomar el colectivo, que pasaba por la cárcel de Devoto, tenía que ir a una parroquia por allá de Devoto, varias veces me sucedió, esto estaba la cola, y miraba las cosas, y casi todas eran las madres, casi todas eran las madres, y pensando siempre sobre la madre de un recluso, lo que siente esa mujer, lo que siente ese hijo, y eso me fomentó en mí una especial cercanía a los presos, yo todos los años, para el Jueves Santo, voy a lavar pies a una cárcel, entreparense, quiero decir una cosa que ya aprendí acá, los directores del cárcel son muy buenos acá, son muy buenos, pero muy mejores son las mujeres, una mujer directora de cárcel, no sé cómo hace, pero tiene una capacidad de manejo, una capacidad de cercanía, es otro clima, una cárcel dirigida por mujer, y una de hombre, aunque la de hombre va muy bien, el otro día por ejemplo, recibí de una cárcel de una provincia de Italia, seis reclusos, que querían visitarme, y vinieron con el director, una jueza, un policía, los acompañados estaban acá, reunidos, el recluso conmigo, o sea, cosas que el director de la cárcel era muy bueno, pero la directora es muy mejor, porque, no sé, es la maternalidad, es el modo, tengo anécdotas de esto, claro, todos los jueces santos voy, así que veo cosas diversas, ¿no? Hay muchas más mujeres trabajando en el Vaticano, ¿no? Sí, y es necesario eso, hay algo que, el machismo es malo, y a veces el celibato te puede llevar a un machismo, un cura que no sabe trabajar con las mujeres le falta algo, no está maduro, el Vaticano era muy machista todo, fue parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así, ahora están trabajando más, un ejemplo, un ejemplo, el consejo de la economía son seis cardenales y seis laicos, los laicos, dos varones, por supuesto, hubo que renovar, y puse un varón y cinco mujeres, la cosa cambió así, había que nombrar vicegobernador Vaticano, el gobernador es el cardenal, tiene ochenta y, no, no tiene ochenta, tiene setenta y ocho más o menos, el carnal Berges, un español, capacísimo, había sido secretario del cardenal Pironi, un hombre de mucha experiencia, ama a la Argentina, y en vez de poner un vicegobernador, puso una vicegobernadora, y él se siente mucho más ayudado, porque resuelven, las mujeres resuelven, y resuelven bien. Una vez recibí a una jefa de gobierno, de altísimo nivel, madre de familia, profesional, después se dedicó a la política y le está yendo bien, y le pregunté, ¿cómo había hecho para resolver un conflicto muy difícil que había habido en ese lugar? Nadie lo podía resolver, y ella se las arregló para recibir. La respuesta fue esta, creo que puede ayudar mucho sobre qué es una mujer. Me miró, silencio, ¿cómo hacemos las mamás? ¿Qué quiso decir? No sé, pero como hacemos las mamás, resolvió el problema. Tienen otra metodología las mujeres, tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia, es diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos, y tienen que complementarse. ¿Es cierto que no usa teléfono celular? Nunca lo tuve, nunca. Cuando me hicieron un obispo, me regalaron uno, en 94, en 92, que en aquel momento era un zapato, así era. Y yo dije, esto jamás lo voy a usar, dije yo. Bueno, hace una llamada, ahí delante que me lo regaló, llamé a mi hermana, ¿cómo te va? tal, tal, corté, se lo devolví. Nunca más. Y nunca más. Y me da una libertad muy grande. Me entero de todo, quien me quiere llamar, tiene mi teléfono, o deja el llamado, y yo rellamo después. Para mí no es un impedimento. Eso sí, reconozco, que mis secretarios tienen celular. Bien. Y eso significa que no ve Twitter, Instagram, Facebook. No, ese mundo no. No. Pero alguien le cuenta. Sí, sí, estoy al día. Y escribo a mano. A ver, cómo. Sí, la cosa es así. Cuando estudiaba en Alemania, compré una máquina de escribir, esos Angebot que tienen los alemanes, 45 marcos, o sea, que es una cosa, ellos, los viernes se sacan de encima todo lo que pueden. Y le tomé cariño, era memoria de una línea. Me lo llevé a Buenos Aires cuando volví. Y la usé hasta que vine para acá, y ahí quedó. Y después yo hasta agarré a mano. Y un mail, ¿cómo lo manda? Un mail, un correo electrónico, ¿cómo lo envía? A mano. Pero se lo da a alguien. Y se lo doy al secretario y él lo manda. Porque sé que mail envía a gente que vive en distintas partes. Usted habrá visto como lo resulta. Alguno. Ojo, no quiero decir que es mejor que el otro, no. Es un límite, que tengo una incapacidad. Vamos a decir. ¿Cuándo fue la última vez que tomó vacaciones? En el 75. En 1975. A ver que me estoy perdiendo. Sí, en el 76 cayó Isabel, ¿no? Sí, el 24 de marzo. Ahí se estaba hablando que había un golpe militar que venía en el 76. Y en el 75 en Mar del Plata con la comunidad que tenían una casa en Mar del Plata y fui ahí con la comunidad. En el 76 le dije, mira, se habla de un golpe y yo no quiero dejar solo esto. Era provincial en aquel momento. Andate. Además, estaba preparando la mudanza de la curia provincial a San Miguel que justo el día se hizo el 24 de marzo la mudanza. Y me quedé en casa y ahí le tomé el gusto a otro tipo de vacaciones. Leer más, escuchar música, rezar más, descansar más. Y ese estilo me terminó gustando, ¿no? Y es que repito siempre. Santo Padre, ¿reza alguna hora en particular en su habitación, en la capilla? ¿Dónde reza? A la mañana celebro misa enseguida si es que no tengo misa afuera. O sea, a las seis de la mañana tengo la misa. Antes ya hago un poco de oración y después también. O sea, me levanto a las cuatro, a las cinco ya estoy rezando, ahí es mi cuarto. Seis menos diez me voy a la capilla y ahí celebro misa. Generalmente solo o con algún cura que viene, me acompaña, pero... y eso me ayuda cuando hay otro me ayuda más, ¿no? Y después ya empieza el día, ¿no? Le voy a leer cuatro definiciones suyas muy cortitas y usted me dice si las puse en un orden correcto y si las estoy interpretando bien. No condeno al capitalismo, tampoco estoy en contra del mercado, de ninguna manera está mal producir riquezas para el bien de todos y debe reconocerse al que crea trabajo. ¿Es correcto? Correcto. ¿Por qué algunos medios o algunas personalidades lo ven a usted como una persona que tal vez no está a favor del capitalismo? Ten esos preconceptos ideológicos que te clasifican a la persona antes de escucharla, ¿no? Escuchala, después hablá. El que dio un paso muy grande en el capitalismo fue San Juan Pablo II, que habló de economía social de mercado, ¿no? El capitalismo de mercado. O sea, lo matizó como algo lícito, no es malo en sí mismo. El opuesto sería el comunismo despersonalizante, ambos son despersonalizantes y exageras, pero una economía de mercado social, como esa palabra social que le puso San Juan Pablo II, creo que es la que la adecua al pensamiento de la Iglesia. Después se progresó mucho más en esto, pero esa definición llamó la atención en su momento. La pregunta que exige tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación que ya había riesgo. Pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Verla venir para saber el fin. Hay un periodista argentino que se llama Luis Novaresio que hace unas entrevistas muy íntimas y siempre hace la última pregunta que es igual y dice ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios. Alguno pertinaz por ahí piensa que o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Hay un capitel muy lindo medieval en la catedral de Vesley. Yo no sé bien si es siglo IX o siglo XI pero hay sur de Francia Vesley. El capitel es muy lindo. De una parte está Judas ahorcado y el diablo que lo tira para abajo. De la otra parte está el buen pastor que se lo lleva con una sonrisa irónica. Ese es el drama. ¿Quién gana al final? Y gana este. Siempre. Lo voy a llevar a temas un poquito más ríspidos porque son internacionales y acá la pregunta me parece que ya no es al pastor sino al jefe de estado y me va a poder contestar lo que pueda. Pero imagino conociendo como es usted su preocupación enorme por lo que empezó hace un poquito más de un año muy cerquita de acá que es la invasión rusa a Ucrania y la cantidad de crímenes de guerra que se están cometiendo. Impresiona lo que es el bombardeo a población civil en Ucrania. Sé que al comienzo antes del comienzo de la invasión rusa su diplomacia hizo llamados, gestiones. ¿Habla con Zelensky? ¿Habló alguna vez con Putin en estos tiempos? En estos tiempos no. Hablé con el embajador ruso una dignísima persona excelente y he venido varias veces. Fui una vez allá él vino acá varias veces es un excelente persona recibí respuesta de mi pedido de ir a verlo a Putin de parte de Lavrov muy correcta que sigue como no pero más adelante un poco así pero con Putin después de la guerra no, antes vino tres veces acá. Es una persona culta muy culta. ¿Imagina alguna solución en el corto plazo? están trabajando todos por esto están trabajando todos Modi puede hacer algo no sé sé que hay varios gobernantes que se están moviendo hay un grupo israelí que se está moviendo bien pero no sabemos en qué puede terminar trabajar por la paz pero yo quisiera marcar una cosa sobre la guerra a nosotros esta guerra nos duele mucho porque la tenemos al lado pero el mundo está en guerra desde siempre al menos desde hace un siglo nos olvidamos del Yemen por ejemplo los chicos del Yemen nos olvidamos de los Rohingya de Myanmar todo ese drama de guerra nos olvidamos de Goma con el norte del Congo y Ruanda como esta guerra es del barrio de al lado ya la tenemos cerquita por eso nos llama la atención pero no paramos de guerrear una vez una persona seria un universitario un profesor muy serio me dijo mire si por un año no se fabricaran armas se acaba el hambre en el mundo en la industria de las armas es impresionante hace cuatro años creo iba llegó de otro país de Europa en un barco relativamente chico no tan grande un cargamento de armas para Yemen a Génova para pasar un barco más grande que iba a Yemen y los estibadores no quisieron cargarla un gesto pero no es nada la industria de las armas es impresionante bueno me dijeron esto cuando un imperio se siente débil necesita una guerra para fortalecerse y también necesita una guerra para vender las armas que tiene y para probar las nuevas armas alguien dice no sé si es verdad que en la guerra civil española se probaron armas para la segunda guerra mundial pero siempre hay algo de probar las nuevas armas creo que el mundo está en guerra desde siempre llevamos un siglo de guerra para no ir más atrás desde el 14 al 19 una 39 45 otra y esta pero una detrás de otra cuando se cumplió el 60 aniversario del desembarco en Normandía todos los jefes de gobierno se reunieron para hacer un homenaje y me hicieron ver las fotos pero nos olvidamos con frecuencia que ahí en la playa quedaron 30.000 muchachos pienso en la madre que recibe la carta señora la felicitamos y tengo el honor de avisar que su hijo es héroe pero su hijo se acabó todos los 2 de noviembre voy a cerrar mis a un cementerio una vez fui al de Ancio que es el famoso desembarco americano acá cerca de Roma cementerio americano miraba las tumbas 19, 20, 22 años eso es la guerra cuando hice un viaje en Rumania y en Eslovaquia fueron los lugares tuve que pasar por varios pueblitos porque no se podía usar el helicóptero uno y otro porque el camino era ese y la gente sabía la hora que se pasaba porque estas cosas se sabe enseguida por la radio y estaban esperando afuera de los pueblitos delante de la casa para saludar chicos jóvenes matrimonios jóvenes pero viejos eran las viejas nomás y los viejos donde están no están quedaron en la guerra del 39 45 las últimas tres preguntas tienen que ver con América Latina Infobae es un medio regional principalmente de habla hispana la primera tiene que ver con Venezuela mientras viajaba hacia acá leí completo el informe Bachelet de Naciones Unidas y yo no lo había leído con tanta profundidad y vi que habla de violaciones descargas eléctricas presos políticos desaparición forzada de personas me hizo acordar quizás a la noche oscura que vivió la Argentina con la dictadura militar pero cuarenta y tantos años después ¿ve alguna luz de esperanza en que pueda modificarse el régimen de Venezuela? pienso que sí pienso que sí porque son las circunstancias históricas las que van a obligar a cambiar el modo de diálogo que tienen pienso que sí la segunda nunca cierro la puerta a posibles soluciones al contrario la fomento la segunda tiene que ver con Nicaragua Nicaragua en un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferentes de hecho acaban de expulsar al destierro a 220 opositores 222 pero también veo un ataque muy fuerte a la iglesia católica echaron anuncio ahora prohíben las procesiones de semana santa y una frase del mandatario diciendo los obispos los curas los papas son una mafia ¿qué piensa de esto? yo ahí con mucho respeto no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige ahí tenemos un obispo preso un hombre muy serio muy capaz hizo dar su testimonio y no no aceptó el exilio es una cosa que fuera de lo que estamos viviendo como si fuera a través de dictaduras del 17 comunistas o hitlerianas del 35 están aquí las mismas un tipo de dictaduras groseras o para usar una distinción linda argentina guarangas la última de América Latina es sobre el narcotráfico el narcotráfico ha tomado estados ha penetrado gobiernos de México hacia el sur bueno Argentina está viviendo algo horrible en Rosario y tal vez en otras partes donde no tiene tanta prensa o publicidad en estos tiempos hay distintas corrientes de pensamiento que ven como una posible solución y digo posible porque es un tema que desconozco que tiene que ver con la despenalización o con la legalización del consumo ¿usted cree en eso? no, en principio no creo le digo la verdad no profundicé en ese asunto pero me parece que es como poner un ejemplo guarango de la mano como el hijo que le pega a la madre y bueno para solucionar el problema le vamos a cambiar el látigo que no sea tan dañoso y le va a un látigo más suave son cosas de destrucción el problema de la droga es la destrucción de la propia persona de la mentalidad de destruir es autodestrucción las últimas dos preguntas la primera es muy humana si es que si alguna vez llora y si llora cuando fue la última vez que recuerda haber llorado sí de vez en cuando lloro a escondidas en público una vez no pude reprimirme que fue por la guerra estaba diciendo un discurso y ahí me salió eso no pude reprimirme pero a escondidas que los psiquiatras se interpreten yo no me interpreto yo a veces este tipo de expresiones solo bueno y la última espero llevarme una respuesta yo vi la final de fútbol yo no estoy viviendo en Argentina estoy viviendo en los Estados Unidos pero viajé especialmente a la Argentina porque quería ver si ganaba Argentina ese festejo y fue un momento de una catarsis maravillosa en una sociedad muy sufrida cuando hablo con amigos a veces escucho y mucha gente dice algo similar podría llegar a ocurrir si el Papa Francisco visita la Argentina piensa en eso sueña con eso tendremos la posibilidad pensé en eso estaba planeado en diciembre del 17 se iba el primero a Chile fue Argentina y Uruguay más o menos el plan era ese porque eso se dio que Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época entonces tuvimos que pasar a Chile en diciembre y ya ir en enero a Argentina y Uruguay en enero no encontrar ni el gato entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú y quedó Argentina y Uruguay para después y eso después es lo que estamos esperando de la coyuntura o sea que no hay una negación de ir no de ninguna manera estuvo planeado el viaje estoy abierto a que se dé la oportunidad ¿de qué dependería eso? miles miles de factores miles de factores ¿te puedo pedir dos o tres? primero que la voluntad de que que yo vaya creo que eso está segundo la coyuntura sociopolítica que a veces la visita a un Papa puede ser usada eso lo miramos en todos los lugares que no sea usada ni para un lado ni para otro ¿después de una elección podría pasar? podría pasar después de una elección ciertamente que sí por eso en un tiempo electoral no se hacen viajes en los países para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo yo quiero ir a Argentina quiero pero ¿se anima a darme un rango entre cuánto y cuánto tiempo? no no sé porque esta es una cosa que se llama ahí pero ciertamente estuvo planeado y si no se fue por el mes ya primero y principal agradecido por el tiempo que me ha dedicado gracias a usted por la paciencia escucharon cura no es un enorme placer recen por mí por favor muchas gracias a favor no en contra